Grupo de Oro Presenta Se observan rastros del ataque y tres veladoras con un crucifijo al centro en memoria de Enrique Hernández Yurécoro amaneció con incertidumbre Las calles lucían con poca afluencia Pese que cotidianamente el flujo vehicular y de transeúntes es abundante Miradas desconcertadas de los habitantes Delataban lo que había ocurrido la noche anterior Ese jueves que para el pueblo fue sangriento y para sus familiares de luto Con imágenes de Francisco Cepeda E información de Uriel Morales, Agencia Cuadratin